Se nos pide que encontremos el ángulo de referencia exacto para cada ángulo dado. Observe cómo se dan los ángulos en radianes, y tenemos ángulos positivos y negativos. Un ángulo de referencia es el ángulo agudo que el lado terminal de un ángulo dado en posición estándar hace con el eje X. Al dibujar un ángulo en posición estándar, el lado inicial siempre está a lo largo del eje X positivo. Si el ángulo es positivo, la rotación es en sentido antihorario. Si el ángulo es negativo, la rotación es en sentido horario. Nuestro primer ángulo es theta es igual a pi sobre 6 radianes, lo que podemos ver es igual a 30 grados. Pero, en este video, practicaremos dejando los ángulos en radianes. Entonces, rotamos pi en sentido antihorario sobre 6 radianes. Y, por lo tanto, este es el ángulo, pi sobre 6 radianes, en posición estándar. El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal y el eje X, que es este ángulo aquí, que podemos ver. También es pi sobre 6, o unos 6 pi radianes. Entonces, el ángulo de referencia es 1 6 pi radianes, o simplemente pi sobre 6 radianes. El siguiente ángulo es 3 4 pi radianes, o 3 pi dividido por 4 radianes. Entonces, rotamos en sentido antihorario 3 4 pi radianes. Sé que el ángulo ya está etiquetado aquí, pero practiquemos contar por 1 4 pi radianes hasta llegar a 3 4 pi radianes. Entonces, girando en sentido antihorario. Tenemos 1 4 pi radianes, 2 4 pi, o pi sobre 2 radianes. Y luego, finalmente, 3 4 pi radianes. Entonces, este es el lado terminal del ángulo en posición estándar y, por lo tanto, el ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal y, en este caso, el eje X negativo, que es este ángulo aquí. Y, por lo tanto, el ángulo de referencia es 1 4 pi radianes, o pi sobre 4 radianes. Otra forma de encontrar este ángulo de referencia sería tomar pi radianes, o media rotación en sentido antihorario, y luego restar el ángulo dado de 3 4 pi radianes. Entonces, también demostremos eso. Si tomamos pi y restamos 3 4 pi, podemos reescribir pi, o pi sobre 1, como 4 4 pi menos 3 4 pi. Lo que nos da 1 4 pi, o pi sobre 4 radianes. A continuación, tenemos 4 3 pi radianes, o 4 de pi divididos por 3 radianes. Giremos en sentido antihorario por 1 3 pi radianes. Tenemos 1 3 pi radianes, 2 3 pi radianes, 3 3 pi radianes, o pi radianes, y luego, finalmente, 4 3 pi radianes. Entonces, este es el lado terminal de 4 3 pi radianes, que está etiquetado. El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal y el eje X negativo, que es este ángulo aquí. Nuevamente, debido a que contamos por 1 3 pi radianes, sabemos que rotamos 1 3 pi radianes para encontrar este lado terminal más allá del eje X negativo y, por lo tanto, el ángulo de referencia es 1 3 pi radianes, o pi sobre 3 radianes. Si quisiéramos calcular este ángulo, Podríamos tomar el ángulo dado y restar pi radianes, o media rotación en sentido antihorario, lo que nos dejaría con el ángulo de referencia. Y, sigamos adelante y demostrémoslo. Tendríamos 4 3 pi radianes menos pi radianes, que es 4 3 pi radianes menos 3 3 pi radianes. Lo que nos da 1 3 pi radianes, o pi sobre 3 radianes. Ahora, echemos un vistazo a dos ángulos negativos. Aquí, tenemos Z es igual a 5 pi negativos divididos por 3 radianes, o 5 3 pi radianes negativos. Como el ángulo es negativo, giraremos en sentido horario. Y, debido a que el denominador es 3, giraremos en sentido horario 1 3 pi radianes hasta llegar a 5 3 pi radianes negativos. Entonces, girando en sentido horario 1 3 pi radianes, tenemos 1 3 pi radianes negativos, 2 3 pi radianes negativos, 3 3 pi radianes negativos, o radianes pi negativos, 4 3 pi radianes negativos. Y, finalmente, los radianes negativos de 5 3 pi terminan aquí. De nuevo, esto es negativo 5 3 pi radianes. El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal y, en este caso, el eje X positivo, este ángulo aquí. Y, nuevamente, debido a que contamos por 1 3 pi radianes, podemos ver si giramos otros 1 3 pi radianes, volvemos al eje X positivo y, por lo tanto, el ángulo de referencia es 1 3 pi radianes, o pi sobre 3 radianes. Nuestro último ángulo es negativo 5 pi dividido por 6 radianes, o negativo 5 6 pi radianes. Nuevamente, debido a que el ángulo es negativo, giramos en sentido horario. Giremos en sentido horario 1 6 pi radianes. Tenemos 1 6 pi radianes negativos, 2 6 pi radianes negativos, 3 6 pi radianes negativos, 4 6 pi radianes negativos y, finalmente, 5 6 pi radianes negativos. Entonces, este es el lado terminal de los radianes negativos 5 6 pi. El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por este lado terminal y el eje X negativo, que es este ángulo aquí. Nuevamente, contando por unos 6 pi radianes, podemos ver si giramos otros unos 6 pi radianes. Estamos a lo largo del eje X negativo y, por lo tanto, el ángulo de referencia es unos 6 pi radianes, que también podemos expresar como pi sobre 6 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.